Saludos en los ocho municipios de la provincia de las Tunas existen hoy casitas infantiles a esta modalidad de atención para la primera infancia nos acercaremos hoy por eso llegamos hasta la casita infantil los pinos nuevos perteneciente a las fuerzas armadas revolucionarias la resolución 58 del 2021 del ministerio de educación publicada en la gaceta oficial de la república de cuba establece el funcionamiento de las casitas infantiles en centros laborales en las mismas las madres trabajadoras padres tutores y de manera excepcional familias en situaciones sociales complejas tienen la posibilidad de que sus niños y niñas desde el primer año y con dominio de la marcha independiente hasta los cinco años reciban educación integral desde la primera infancia como oficial de las fuerzas armadas contar con esta nueva variante educativa constituye un logro hecho realidad para nosotras fundamentalmente las madres que pertenecemos a las fuerzas armadas revolucionarias ya que tenemos un lugar donde dejar a nuestros hijos para ir a realizar el cumplimiento de nuestras misiones atribuciones y funciones y al salir de nuestra institución y llegar a la casita infantil y recibir a nuestros pequeños con una gran sonrisa y la satisfacción de que adquirieron nuevos conocimientos con el trabajo realizado por cada una de las educadoras constituye un motivo de alegría toda madre trabajadora necesita saber que sus hijos se encuentran cuidados amados y educados mientras cumplen con sus labores y esta nueva variante desarrollada por la región militar de las tunas nos permiten que nuestros niños desarrollen y tengan un desarrollo íntegro ellos día a día van incorporando palabras nuevas en su vocabulario cantan juegan bailan recitan incorporan valores como son la honestidad la responsabilidad y respeto es increíble como un niño de 1 o 2 años va independizándose en las tareas del día a día de la casa quieren vestirse solo quieren jugar solo quieren comer solo es algo increíble que no tiene que agradecer como parte de la atención a la política demográfica del gobierno y el estado cubano es se ha creado la las casitas infantiles esta modalidad de atención de la primera infancia sin duda alguna constituye un logro invaluable de la revolución y de todas las políticas públicas trazadas hasta el momento por el estado y el gobierno para ello necesitamos de las alianzas entre educación y los organismos organizaciones instituciones para darles respuesta a aquellas madres que hasta el momento no contaban con la capacidad de círculos infantiles a partir de la gran demanda existente en la provincia y el déficit de capacidades en nuestros círculos infantiles sin duda alguna la creación de este tipo de instituciones ha repercutido favorablemente a este indicador de nuestra provincia porque ha resuelto en ocho municipios que tenemos en la provincia ya hoy podemos exhibir logros en seis de ellos podemos decir que en seis municipios de nuestra provincia hoy no contamos con solicitudes pendientes todas las madres que hasta el momento estaban demandando el servicio de círculo infantil a partir de la creación de las casitas infantiles en esos municipios ya hoy está resuelto cada entidad donde se cree una casita infantil se responsabiliza con la selección de los locales del mobiliario de otros recursos materiales y vela por el cumplimiento de todos los requisitos higiénicos sanitarios en nuestra provincia el organismo que más avanza en la creación de casitas infantiles es el sector de educación por supuesto nosotros somos los que tenemos el sector de educación el que tiene las instituciones donde se han creado las condiciones para adaptar locales para brindar este servicio pero también podemos decir que es salud las fuerzas armadas revolucionarias han dado el paso de avance para lograr beneficiar a las madres trabajadoras de esos sectores para tener un mejor servicio un mejor cuidado de sus hijos la atención adecuada para la atención aquí de niños y niñas se cuenta con educadoras y auxiliares pedagógicas graduadas en la especialidad de primera infancia cada cosa cada detalle cada cada color tiene que ver cada vida que tiene esta casita va confeccionado por cada una de nuestras compañeras lo hacemos con mucho amor con mucho cariño para que los niños se sientan satisfechos y lleguen al proceso de las áreas de juego para ellos y para con ellos realizan lo mismo que los niños que asisten a los círculos infantiles allí se realizan todas las actividades del proceso educativo diseñadas en forma organizativa desde la recepción desde los procesos de satisfacción de las necesidades básicas actividades independientes juegos preparaciones a las familias tan importantes para elevar la preparación de las familias para la atención de sus hijos es decir que los niños en las casitas infantiles reciben la misma atención que en el resto de las instituciones infantiles se cumple con un horario de vida de acuerdo a las características de cada edad los egresados de las casitas infantiles tienen derecho al semi internado según capacidades disponibles la dirección provincial de educación y las municipales tienen varias perspectivas para incrementar las casitas infantiles y que lleguen incluso a comunidades rurales la perspectiva que tenemos como provincia es llegar hasta esa zona para crear allí una casita infantil de conjunto con los organismos de la comunidad y así poder beneficiar a las madres trabajadoras de esas comunidades con este servicio que además de facilitarle su trabajo sin ninguna preocupación se le está brindando un servicio de atención al desarrollo de los niños de calidad como parte de las obras inauguradas por el 26 de julio en el municipio de jesús menéndez sede de las actividades centrales por el aniversario 71 de la gesta del moncada se inauguró la casita infantil abdala para beneficiar a 20 madres trabajadoras del sector de la salud pública para mí como madre este es un logro importantísimo ya que puedo insertar al niño a esta casita de manera que el niño social y se aprenda y esté vinculado con otros coetáneos y de esa forma yo poder desarrollar mi trabajo con mucha más tranquilidad enfocarnos mejor en todo lo que es el proceso educativo del niño a la par que pueda desarrollar el trabajo con la calidad requerida garantizar el cuidado así como una atención inclusiva y de calidad para los niños y las niñas son los principales objetivos de las casitas infantiles las cuales se incrementan hoy en este territorio oriental para el bienestar de toda la familia y con esta mirada a la realidad de las casitas infantiles en la provincia me despido por hoy no sin antes invitarlos al reencuentro para conocer otros detalles sobre la cultura las tradiciones la economía y la vida de los habitantes del balcón del oriente cubano soy gianni lópez brito y los saludo desde las tunas